Tuya es la gloria Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro siempre estar cerca de ti Mas yo se que te he fallado Tu presencia he despilado Alegro limpia todo lo que hay en ti Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro siempre estar cerca de ti Mas yo se que te he fallado Tu presencia he despilado Ven y limpia todo lo que hay en ti Como paloma con tu gracia Soy la siente Como aceite derramado Un jefe Como fuente de agua viva Sacia y sed Llama de fuego Ven y purifícame Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro記se, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Maréro conocerte, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Alegro conocerte, Espíritu Santo Oūra, Paloma con tu gracia Ouhira,水a, Rita Comocio de pc metrarias, Espíritu Santo Cre備 21 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!